Obviamente por voz propia es que yo sé que terapia es viajar, que viajar es algo que alimenta el alma. Entonces es un espacio creado para ustedes que lo pensamos con viajes trabeleros ya que tiene una antigüedad de 7 años para estar aclarándole todas las dudas. Todos los miércoles vamos a contar con invitados especiales, las personas que sean amantes de viajar para que nos estén diciendo dónde es que podemos ir, cuánto es el presupuesto y todas las cosas, todos los tips que necesitamos saber. Pero antes de todo quiero decirles que tengo una super media hiper sorpresa porque para todas las personas que se están conectando, que aparte que sé que recibo muchísimo apoyo de ustedes por eso es que por su fidelidad hacia mi persona, hacia viajes trabeleros le queremos dar un obsequio en el cual se van a ganar un boleto aéreo. Una persona, ya sea hombre o mujer, va a ser ganadora de un boleto aéreo. Ya les voy a estar explicando cómo es que vamos a hacer esta dinámica. Ya por favor, para que ustedes vayan entendiendo. Para todas las personas que se estén conectando, les quiero decir de que tienen los barrios en Panamá que siempre... ...en su historia un post en la cual nos tienen que etiquetar a las dos páginas y así vamos a saber cuál es el ganador. En la cual lo vamos a estar diciendo en la próxima transmisión que será el próximo miércoles. A todo esto hoy tenemos un invitado súper especial, bueno es bien especial para mí y nada, le vamos a estar haciendo un montón de preguntas que sé que ustedes quieren saber. Yo también tengo una curiosidad en saber qué piensa al respecto de todo lo que ha vivido en todos sus viajes. Y bueno, ya les voy a estar adelantando, no sé quién creen que puede ser. Me van lanzando por favor en todos los comentarios su nombre, será un hombre, será una mujer. Vamos a ver con quién es que lo voy a sorprender el día de hoy. Y antes de todo quiero adelantarles que también será un programa y ahí ya van a saber el nombre de quién va a ser el invitado. Y este será un programa especial dedicado a Turquía. ¿Y por qué Turquía? Porque para mí es uno de los mejores destinos. Es uno de los destinos más increíbles que pueden conocer. Y bueno, aparte de mi persona que le voy a estar explicando qué lugares son hermosos de visitar, tenemos al invitado que nos va a decir también por qué Turquía es especial para él. Así que antes que todo vamos a presentar un pequeño video. Avance para que a ustedes les dé gana, les dé emoción y empiecen a ahorrar en su chanchito para poder visitar lo que es Turquía, ya que es de verdad un paraíso. Hoy hablaremos sobre Turquía, un destino rico en historia con una de las mejores cocinas que jamás hayas probado. Paisajes desde playas hasta montañas y la gran ciudad de Estambul. Turquía tiene mucho por descubrir, comenzando por la mencionada Estambul, donde no te podés perder un paseo en barco por el Bósforo. La visita a la Basílica de Santa Sofía. Cristo Rendor y el icónico Gran Bazar. 40.000 metros de tienda de lo que se te ocurra. Capaducia. Dios mío, uno de los lugares más románticos con sus impresionantes paisajes al amanecer. Miles de metros de altura volando en globo. Pamucale. Su castillo de algodón. Es un sueño, parece de postal. Formaciones de piscinas blancas para refrescarte y disfrutar del paisaje. Éfeso. Cusadafi. Izmir. Bursa. El mercado de la seda. Probar el té turco y mil actividades y lugares más es lo que podés descubrir con nuestro invitado de hoy. Yo, muchísima gente que me iba comentando de que era Julio César Riaño, el gran invitado, puede decirle que no se equivocaron y teníamos que iniciar esto con él, ya que es un viajero, como le iba diciendo, empernido. Aparte de eso, es porque pasó algo especial. Nosotros nos conocimos en un viaje sin mucha gente, es que no sabe, gracias a viajes trabeleros, que me había llevado a mí como su embajadora. Y bueno, ahí estaba Julio César, solo de la vida, lo encontré ahí. Yo estaba con unas trenzas exóticas y el tras que me dio bajar de un bus se flechó. O sea, Cupido lo enamoró. Entonces, un aplauso, por favor, para Julio César. Yo que estaba viendo tu cara y por qué dices, ¿no? Bueno, empezamos con un poco de mentiras, pero bueno, vamos a empezar. Un saludo a todos ustedes. Gracias por invitarme, Carito. Gracias a Trabelero. Un gusto a todos los que están viendo esta transmisión. Y bueno, sí, nos conocimos efectivamente en un viaje que nos invitó Trabelero. Estuvimos en México y ahí comenzó toda esta historia, pero no fue tanto como ella lo cuenta. Pero bueno. ¿Qué? Bueno, vamos. No, no, no. Unas trenzas que, terrible, para un primer encuentro no de las desearía nadie que las utilice porque difícil verla en ese estado. En ese estado. Pero bueno, aquí tenemos al empresario solicitado que todo mundo quería ver. Hay mucha gente, Julio, que tiene un montón de preguntas. Yo la verdad que estoy súper nerviosa porque también tengo un montón de preguntas que hacerte que quisiera saber. Y obviamente, ¿cómo no voy a tener al que va a ser mi futuro esposo? Entonces, antes de que pase todo eso, quiero saber qué hay detrás de todo lo que vivió él en los viajes. La primer pregunta, ¿quién es Julio César? Bueno, yo me considero una persona que soy creadora y diseñadora de espacios para entretenimiento. Es a lo que me dedico casi que toda mi vida, me he dedicado a lo mismo. Y lo segundo, soy una persona que soy un viajero empedernido, amo vivir para viajar. Así que yo creo que esas son las dos cosas por las que vivo y las que hago. Pero uno cuando hace o nace con esa inspiración de viajar, normalmente es por algo, ¿me entiendes? Hay gente que lo hace por terapia, para romper ciclos o lo que sea. ¿A vos cómo te empezó esa pasión por viajar? Bueno, lo mío no es una terapia, lo mío es un estilo de vida. Y hay algo que me marcó muy de niño. Y era un viaje que yo veía constantemente, lo recuerdo y todos los días lo recuerdo, lo veía los días domingo y se llamaba El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. Estoy hablando de un programa de hace muchísimos años. Y cada vez que lo veía siempre me puse ese objetivo. Siempre veía un país nuevo, veía algo que me llamaba la atención y siempre quise ser un viajero como él y llegar a todos los lugares donde lo que él mostraba, siempre lo que he querido hacer y bueno, hasta el momento lo voy logrando. Sí, la verdad que eso es algo que nos unió. Yo igual soy una viajera empernida. En realidad, no van a creer porque mucha gente cree que Julio César fue el que me hizo conocer el mar y el avión. Y no, yo en realidad igual amo viajar. Pero para todo esto, ¿cuántos países conoces? ¿Cuántos países? Porque vamos viendo un montón de imágenes. La verdad que has estado en un sinfín de países y no sé. No sabría, la verdad nunca me he puesto a hacer un conteo de países. Pero no son tantos los países, son las experiencias de vida lo que más me enriquecen. No creo que vaya, nunca ni siquiera lo he pensado porque no, no es solo los países. Son ciudades, son personas, son momentos de vida. Y no tendría, no tendría cabida ni siquiera para contarlos. Son muchas historias, muchas vivencias, muchos viajes. Y son más los países que me faltan con conocer que los que conozco. Así que no creo que los que conozco. Ay, yo pensé que la pregunta te iba a ofender más bien. Si no, ¿qué países no conoces? Pero de todos esos lugares, dame un top 5 para las personas que no están viendo, ¿a cuáles les recomendarías ir? Difícil, pero bueno, trataré de hacerlo. A mí me encantan, primero que todo, los países que tenemos cerca. Soy muy amante de los países andinos. Me gustan muchísimo. Perú es un país que tiene miles de cosas por conocer. México es un país que me encanta también. Bueno, Turquía me fascina. De los países de Europa me encanta muchísimo España. Me encanta, bueno, es que casi todos, todos tienen un encanto personal. Egipto es un país donde tuve una experiencia no muy buena, pero un país que me fascina, que amo, que adoro su cultura, su historia. Muchos de los países y los lugares que tal vez más me gustan a mí son los que tienen más historia y los que transmiten, los que me transmiten como ese viaje al pasado, de tanto verlo en películas, en novelas, en todo. Yo creo que esos países que tienen bastante historia son los que más me gustan y los que invitaría a conocer a la gente. Sí, sí, yo sé que, bueno, conoces un montón de lugares. Imagín, todos son especiales y todo deja uno un poquito, ¿no? Va aprendiendo en cada lugar, pero hoy nos vamos a enfatizar más en lo que es Turquía, ya que yo creo que ahorita es uno de los destinos que está de moda, y vos, bueno, ya que es tan difícil decir de todos los países que conoces, en Turquía, ¿con qué ciudades te quedarías? Bueno, me remonto nuevamente a la historia. Turquía es un país que tiene, que ha pasado toda la historia casi de la humanidad ha tenido que ver con Turquía, por lo tanto, es un país que tiene cientos de lugares hermosos y sitios que son totalmente emblemáticos para la historia. ¿Qué ciudades me encantan? Principalmente Estambul, me parece una ciudad fascinante, grandísima. Creo que es una de las ciudades más pobladas que hay en el mundo, creo que son 15 millones de personas. Antiguamente era Constantinopla, así que tiene un mundo de historia por detrás y por todo lado. Otra ciudad que me encantó, a ver, Bodrum, una ciudad muy, muy bella. Cappadocia es una ciudad de ensueño, me encanta, es fascinante. ¿Y qué otra? A ver, Ankara, una ciudad muy bella también. Pamukele, Canakele, que también son ciudades con nombres similares. Bursa, en fin, cada vez que conozco, entre más conozco Estambul, entre más conozco Turquía, me voy enamorando más de todas las ciudades que voy conociendo, pero esta sería como un top muy, muy preciso para ir a conocer en Turquía y que no se pierdan esas ciudades porque son de ensueño. Exacto, se le iba a estar diciendo para la gente, uno de los tips es que ustedes, a los destinos que tienen que visitar, sí o sí, yo creo que me quedo con Bodrum, con Cappadocia, con Pamukele, y bueno, mucha gente piensa que Estambul es la capital de lo que es Turquía, pero no es Ankara, que obviamente uno tiene que pasar para conocer todo lo que es, bueno, en realidad todas las ciudades de Turquía son súper enriquecedoras con todo lo que es historia, pero ya yéndonos para relajarnos un poquito, ¿qué anécdotas podrías tener en un viaje? O sea, ¿cuál es la mejor anécdota que tenés? ¿Qué te ha pasado? Bueno, anécdotas son buenas y anécdotas malas, no sé cualquiera. ¿Ya una mala y una buena? Una mala, un viaje donde me robaron, donde, sí, efectivamente nos robaron, no solo a mí, nos robaron, esa sería una anécdota mala, y anécdotas buenas, todo el tiempo hay anécdotas buenas, desde conocer gente increíble, gente muy amable. Pero eso no es anécdota, una chistosa, digamos. Una chistosa. Es algo que te haya pasado en un aeropuerto, ¿me entiendes? Bueno, algo chistoso que siempre me pasa, especialmente cuando viajo con Carolina, es que en todos los aeropuertos me toca esperarla por lo menos media hora que salga, no sé qué tiene con los aeropuertos, pero siempre me toca esperarla a que pueda pasar, no sé qué hace, qué hará, qué dirá, pero siempre... No, la gente lo va a malinterpretar, no es que tenga cara de traqueta, porque siempre es que me paran, o sea, casi me revisan todo, y me quitan los zapatos y todo, y bueno, al principio empieza como chiste, pero después se termina entrompando, es loco, pero si fuera mi culpa. Pero ya deducí por qué. Yo pregunté esta vez que viajé sola y me pasó lo mismo. Y es porque las mujeres más hermosas siempre piensan que son las que llevan cosas, porque es como que las usan, ¿me entiendes? Así de mochila. Entonces, como tengo uno de los rostros más hermosos, me dijeron. Eso me dijeron, no estoy mintiendo, de verdad. Pero bueno, en fin, es una de las anécdotas que siempre nos pasa. Otra anécdota también es que Julio César... Bueno, yo le voy a contar esto porque él nos lo va a contar. En este último viaje, bueno, yo he perdido dos veces los aviones, por mi culpa, que yo acepto cuando tengo la culpa. Esta vez fue él el que perdió el avión. Bueno, sí, esta vez por fin, sí, fue mi culpa, es verdad. Fue una confusión por el celular, tenía mi horario, bueno, estábamos unas horas adelantadas, lo tenía con un día atrasado y ahí hubo la confusión y perdimos un vuelo por eso, pero nada más. Nunca he perdido un vuelo por irme a comer una galleta o por... No, como le ha pasado a la señorita Carolina. Bueno, para ir ya, ¿no? Recordando esos momentos tan amargos, este... Hablando ya de sabores, de amargo, de agrio, ¿qué te parece todo lo que es la comida de Turquía? Que eso es un gusto adquirido. A mí personalmente no me gustan los desayunos, que lo cuente. O sea, son puras aceitunas, son cosas, plantas, o sea, claro, son plantas, es todo verde. Y yogur, eso es. ¿Qué? Bueno, obviamente que no son solo aceitunas, hay diferente variedad de aceitunas, porque no... Hay una variedad enorme de quesos, en un desayuno en Turquía tienes por lo menos unas 7, 8 variedades de quesos distintos, o sea, que es muy bueno y muy enriquecedor para el paladar. ¿Yogur, sí? Obviamente, yogur... ¿Yogur griego? No, no es griego, bueno, sí, yogur griego, aunque no están en Grecia, pero sí es un yogur turco, que no tiene sabor. Por si acaso, que por si acaso un dato importante, yo me acuerdo, porque yo con los guías pongo, atención, el yogur estuvo hecho en Turquía, estoy diciéndolo bien, sí, sí o no, que de ahí nació. Y que no sé por qué se llama yogur griego, si era turco, eso nos dijo Shakir, el guía. Ya, lo que pasa es que como hay tanta... Grecia y Turquía siempre han estado sumamente entrelazadas, entonces no se puede decir definitivamente si fue en Grecia o si fue en Turquía donde nació el yogur, es algo que jamás se sabrá, pero en algún momento los turcos dicen que el yogur se creó en Turquía y no en Grecia. Exacto. Y bueno, hablando de Turquía ya que sabemos que es uno de los mercados más antiguos, hay demasiado mezquitas, bueno, tiene una cultura demasiado interesante. ¿Qué crees, o sea, qué destacas de Turquía? De Turquía, bueno, su comercio es increíble, tiene de todo. Turquía tiene, en cuestión de textiles, en cuestión de maderas, tiene miles de cosas fascinantes. Su cocina también me encanta, tiene una cocina que ha influenciado creo que todo el mundo, romanos, griegos, cantidad de personas que han estado vinculadas con Turquía, entonces es un mix donde vas a encontrar cocina de todo lado, de todas las partes de Europa, de Asia, esa es la gran variedad y es el gran aporte que ha logrado Turquía porque ha sido un crisol de civilizaciones las que han estado en Turquía, entonces tú puedes encontrar un mundo de sabores y de tanto de hierbas, de plantas, de carnes, de todo, donde ellos lo han fusionado y se nota, se nota en su cocina en todo lado. Sí, pero con todo lo viajero que has sido y que sos, me imagino que es muy difícil que algo te sorprenda y que algo, que estés probando platos exóticos y nuevos, ¿qué crees, o sea, qué platos con el que te quedas que ha sido como que guau para tu paladar? Un plato, en Turquía exactamente, un plato guau, no, no, no sabría decirte, bueno, allá es bastante cordero, se come muchísimo cordero, pero es un cordero que es especiado, utilizan bastantes especias, pero no es que sea algo, algo muy, muy, muy alejado de pronto de lo que se puede encontrar en otras partes del mundo. No veo un plato que me sorprenda, que me haya dicho esto, nunca lo he probado, no, pensé, no, la verdad, no. ¿No? No. ¿Y cuando yo te invité a cenar? Ah, me sorprendió porque me invitaste, eso fue la sorpresa, eso, por eso sí me sorprendió, eso fue una gran sorpresa. No, no, la verdad que la comida es tan exótica, tiene bastante ají, es bastante picante y tiene un condimento que a mi gusto es muy rechinante, yo no, 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 la verdad que el tiempo que estuve no puedo comer mucho, no lo tolero, es algo rojo, es como una rama, no sé qué nos explicaron que llevan todas las comidas, pero en realidad hay un plato típico que lo sirven en un bote de cerámica, como una, ¿qué se dice? Sí, es una cerámica. Es una cerámica en la cual ahí meten el cordero, es con trozos de papa, de tomate, y bueno, parece un pique macho. Exacto, es un pique macho dentro de una jarra de barro, pero con cordero. Claro, pero lo hacen bajo tierra, y lo sirven, le prenden fuego, y antes de servirle le quebran el jarrón a uno en su cara, entonces ahí ya sale el pique macho, pero en realidad el pique turco, y bueno, para mí fue una de las cosas que me sorprendió. Es muy similar a lo que llaman acá una pachamanca o un pampacu, es comida que la hacen bajo la tierra, pero como te digo, no es algo que no se consiga, que no lo podamos, o sea, que no se haya visto. Ya, pero la cosa es que la gente vaya a Turquía, pues no van a decir van a comer aquí lo que no. No, pues lógico que no, pero por ejemplo allá comen muchísimo, muchísimo cordero, cosa que aquí no comemos tanto cordero, la mayoría de los platos vienen obviamente, pero vienen del cordero. Sí, y aparte les voy a decir algo, el shawarma no hay nada que ver a cómo se come acá, ¿sí o no? Es súper diferente. No, no es tan diferente. Hay similitudes, no, no es tan diferente. ¿En la hoja? Obvio es súper diferente. Es como una tortilla, no viene en hoja, viene en tortilla. Hay otros que vienen en pan, pero no es tan diferente. Bueno, ya, otra de las cosas, a ver, que a ver, ¿qué nos recomiendas de Turquía? Para que la gente, porque también no es que todo sea bueno, también siempre hay algo lo pro y lo negativo de un país que todas las partes del mundo lo tiene. La verdad que si le busco hasta el día de hoy algo negativo a Turquía no le encuentro, es el único sitio de verdad de donde he viajado, de que conozco, que hasta el momento no le encuentro algo negativo, para mi gusto, es un país sumamente seguro, es un país donde se siente la tranquilidad, donde tú puedes estar caminando a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier zona, donde no siente ese miedo de que lo vayan a asaltar, de que lo vayan a robar. No, la verdad que o he corrido con muy buena suerte, pero no creo, porque con mucha gente de la que he hablado, que ha viajado a Turquía, todo el mundo tiene como esa misma concepción de ese país, la gente es sumamente amable, o sea, el turco es una persona muy entregada para el turista, no sé si es porque ellos ahorita viven prácticamente del turismo, o sea, es un país que está ahorita diseñado para recibir al turista, pero es increíble la forma en que lo atienden, los guías, lo amables que son, y todo el sistema que se ha formado a través del turismo en este país. Pero valga aclarar también que su cultura es algo raro, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió, porque obviamente cada uno va a hablar de acuerdo a su perspectiva, pero a mí me sorprendió, yo nunca vi a una mujer trabajar, literal, es aceptarlo. Bueno, ahí hay un mercado que es súper famoso, que es el bazar, que se encuentra todo, el gran bazar, que se encuentra todo lo que son las imitaciones, también el bazar de las especies, que se encuentra todo lo que son las especies, y en todo eso, todos los comerciantes que se ven son hombres, vamos a restaurantes y todos los que trabajan son hombres, entonces a mí es algo que eso me deja muy... Bueno, en eso sí tienes toda la razón, la mayoría de restaurantes, la mayoría de comercios no se ven mujeres trabajando, son muy pocas las mujeres que se ven trabajando visiblemente en los sitios de los turistas o en cualquier tipo de tienda, no se ven casi mujeres trabajando, no sabría, me imagino que se dedican la mayoría a labores del hogar o estarán diseñando algún otro tipo de labores, pero al público casi que no se ven mujeres, en los restaurantes los meseros son hombres, los cocineros son hombres, el 90% hasta diría que más, es que solo en dos, tres restaurantes vi una o dos mujeres, de resto todo el mundo son hombres. Sí, es algo rarísimo, bueno, en realidad es porque también por ahí está bien empleada la palabra que dijiste, visiblemente no se ve, por ahí es que uno no sabe todo lo de atrás, pero otra de las cosas raras que te haya llamado la atención, algo a ver que te llame la atención de Turquía, para mí por ejemplo eso. Bueno sí, la falta de mujeres trabajando es muy notoria, eso sí es algo... ¿Y no te llama la atención que tienen ocho mujeres? No, no tienen ocho mujeres, no los vi con ocho mujeres. Te voy a dar, teníamos un guía que le preguntó si yo, o sea, qué número de mujer era, pero en realidad allá en todo lo que es el Medio Oriente es así y en realidad no es que puedan tener ocho mujeres o siete, es que puedan tener las mujeres que pueden mantener, porque todas tienen que estar... ¿Cómo es que te explicaron? Porque Julio sabe más acerca de eso. Bueno, lo que dijo el guía, no lo tomo como que sea tan cierto, pero es que las personas o los hombres pueden tener, creo que hasta tres mujeres, dependiendo si a las tres les pueden dar las mismas condiciones de vida, entonces si una le da casa, tienen que darle a las tres, si a una le da un viaje, tienen que darle a las tres, o sea, todas las condiciones de vida tienen que ser iguales para las tres mujeres y obviamente tienen que mantenerlas a las tres en una buena calidad de vida. Eso es más o menos lo que nos explicaba. Así que me dijo que cuántas mujeres podía mantener, pues difícil, si todas son como tú, pues... Ay, Julio, es que sea en serio. Mentira, mentira. Una nomás. Bueno, en fin, procedamos. Aquí para pasar a otro momento, porque Turquía tiene de toda parte de historia, mucha gente no sabe, pero tiene la parte media asiática y la europea, es un canal que pasa por los dos, ¿no? Sí. Los dos continentes, una en realidad Turquía, una de esos dos continentes, ¿con cuál te quedas vos? O sea, ¿qué te gusta, qué destacás de cada continente? Bueno, es la ciudad de Estambul, la que está dividida en dos, una parte está en la parte asiática y la otra está en la parte europea y lo divide el Bósforo, ¿sí era el Bósforo? Sí, el Bósforo. El Bósforo. La parte europea es la parte más antigua de la ciudad y la parte asiática es mucho más moderna, es un poco más moderna, pero obviamente no tiene tantos sitios como tan turísticos y tantos sitios para conocer. Yo en lo personal me quedo con la parte asiática. No, europea. Sí, la parte europea. Lapsus. No, no, este, yo me quedo con la parte europea también. Pero bueno, conocí, es que pasa que hemos ido tres veces, la verdad, que hemos tenido, la primera vez fue un tour que hicimos en los cuales fue que viajamos por bastantes partes del Medio Oriente con todo lo que fue la agencia de viajes trabeleros. Y la segunda vez fue que fuimos por nuestra cuenta. ¿Vos qué aconsejas a la gente? Que vaya por una agencia, que vaya por su cuenta, ¿cómo lo ves? No, para este tipo de viajes es imposible ir por cuenta propia, la verdad que no lo recomiendo. Primero, por la falta de dominar el idioma. Segundo, porque la agencia te facilita absolutamente todo, te da todo el recorrido, sabes a dónde ir. Tú no puedes llegar a un país, a menos de que lo estudies supremamente bien, que conozca su transporte, que conozca todo, no se puede, uno no aconsejo enviarse a un país que no se conoce solo. Yo creo que la compañía de la agencia es fundamental, es clave. Y sí o sí tendrían, lo digo, lo recomiendo, viajar con una agencia que ya tengan un destino fijo, que ya tengan todo un recorrido, que ya lo hayan visto, porque si no va a ser muy difícil que lo puedan hacer solos. Bueno, en todo esto, porque la gente va a sacar, porque dijo la asiática, hay una pequeña anécdota ahí, que era que las dos veces que habíamos ido, no conocimos la parte asiática. Entonces yo me quedé con eso, porque me decían que era lleno de colores, que yo juré que era un mini Tokio, digamos, ¿no? Entonces yo a él, él justo, Julio me había dicho que teníamos programado una cena, ¿ya? En lo cual, algo que es también un poco negativo de Turquía es de que hay demasiado embotellamiento. Muchísimo tráfico. Claro, y yo acostumbraba a Santa Cruz, que las distancias son que llegas de a 7 a 15 minutos máximo, allá una hora, es mínimo, ¿no? Claro, mínimo. Entonces, había programado la cena y yo le digo que quería conocer la parte asiática pensando que nos iba a dar tiempo para las dos cosas. Efectivamente, él antes de subirme al taxi me dijo, querida, no nos va a dar tiempo. Efectivamente, no llegamos, ella creía que ir de la parte asiática a la europea eran 10 minutos en ir y volver y efectivamente fueron más de 3 horas en ir y volver, perdimos la cena, perdimos todo lo que ya se había reservado y no solo eso, perdimos la oportunidad porque en esa noche ya estaba planeado pedirle la mano, entonces no se pudo pedir la mano y es una de las cosas que más me disgustó por el gusto de ir a... No, pero a ver, a ver, por favor, la gente que está mirando y que está conectada, alguien puede salir a mi favor de... ¿Quién va a pedir? ¿Ustedes creen que me ibas a pedir la mano? O sea, que no me diste ni una indirecta. Se supone que es sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué te iba a decir? Oye, al instante que te voy a pedir la mano, obvio que no. No, pero hoy es un día especial, tenéis una cita conmigo, o por último, el que quiere pedir la mano no va a dejar que nada se mueva, ¿sí o no? Oye, después vamos a tu cosa asiática esa o mañana pasado, pero hoy vamos a la cena. Pero bueno, ya, en fin, ese día no pudo pedir la mano. Ese día no se pudo, después... El cuento sigue, después que espero que tú lo cuentes. Yo lo voy a contar, yo lo voy a contar, yo voy a ser sincera, ¿verdad? Yo voy a contar cómo fue la pedida de mano. Pero bueno, le fregué esa pedida de mano por la parte asiática y por eso ya no quiero saber de la parte asiática. No, no, no les puedo decir que me gustó porque obviamente cuando ya me di cuenta porque me dijo, oye, iba a ser un día que nos iba a marcar. Entonces ya dije, ¿será que me iba a pedir la mano? Entonces ya lo detesté. Pero cabe recalcar de que tuvimos una experiencia bonita porque para pasar al medio asiático pasas por un puente que está construido. No, por un túnel. Por un túnel que está debajo del mar y se siente. O sea. ¿Qué se siente? El taxista nos dijo, amor, nos dijo, sientan la experiencia. No se siente nada. De pasar debajo del mar. Yo sentí, ¿me entendés? Como el sonido del mar. Era el radio, el auto, no era más. No se siente nada. Pasar por un túnel igual que pasar por cualquiera. Ya, pero vos me dijiste que también era un túnel largo. Así es, un túnel bastante largo, eso sí. Sí, eso sí. Pero bueno, aparte de todas estas experiencias que hemos vivido en Turquía, ¿cuánto tiempo crees que es recomendable quedarse en cada viaje? O sea, por ejemplo, los lugares que dijimos, Capadocia, Bodrum, Estambul, ¿cuánto recomiendas? Para que la gente vaya anotando, por favor. Yo creería que para conocer, no bien, pero para darse una pequeña idea de cada ciudad, por lo menos, por lo menos, tres días. Si no se puede, bueno, ya dos días como mínimo, pero mínimo son dos días en cada ciudad, como para que tenga un pequeño pantallazo de lo que es cada ciudad. Pero la verdad recomendable para mí serían tres días. Ya, y de excursiones, ¿qué recomiendas? ¿Qué sí o sí se tienen que hacer? De excursiones en Turquía, bueno, Capadocia, sí o sí hay mucho para hacer. El viaje en globo es increíble, eso es algo que no lo pueden dejar de hacer. La excursión a las chimeneas, se llaman las chimeneas, en moto, en cuadratax, en buggy, son increíbles, son unos paisajes bellísimos los que conoce uno. Otra cosa que no se puede hacer, el viaje por el Bósforo, también me encantaría mucho. Y, ¿qué otra? A ver. Es lo que estuviste especial conmigo. En el bote que nos fuimos al medio del mar. Ir a Bodrum, nadar por el Mediterráneo, es algo muy bello también. Eso toca que lo hagan. Sí, eso, sí, sí. Pero bueno, le vamos a estar mostrando ahorita unas imágenes de todo lo que vivimos para que se vayan dando cuenta y vayan queriendo, por favor, ahorrar, porque tienen que vivir esta experiencia. ¡Gracias! 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 Hoy estamos en el mausoleo de Ataturk, el fundador de la República de Turquía. Estamos en la ciudad de Afkara, tal vez la República. Y les muestro un poco de lo que es bellísima, están un poco de mantenimiento. Bueno, estamos en una parte de la región de Anatolia Central, esto se llama el Lago Tuz, en turco se diría Tugulu, es el segundo lago más grande de Turquía. De acá sacan la mayor cantidad de sal con la que proveen en el país. Es algo muy similar al salar de Uyuni. Obviamente, se los digo, el salar es más impresionante, más bello, más lindo, pero es una atracción que promueven bastante aquí en Turquía. Y sí, vale la pena venir, la verdad. Es muy bonito. Acá hay mucha gente, mucha turista. Ahí vemos a Karito, viene recién despertando. Y lo recomiendo, cuando quieran venir, vale la pena. La verdad es que esas fotos enamoran, que no está bien. Deberíamos ir una cuarta, ya que tanto nos gusta, pero sé que la gente le está fascinando, le está encantando y para eso tenemos a la persona indicada para preguntarle. Vos, de todas las fotos que ves, que mucha gente está queriendo y la pregunta del millón, ¿con cuánto crees que una persona pueda viajar a Turquía? Bueno, el primer viaje que hicimos nosotros lo hicimos con un plan premium, acá con Travelero, y está sobre los 1.800 a 2.000 dólares los 10 días que estuvimos en Turquía. Esto incluía tiquetes aéreos, alojamiento en muy buenos hoteles, alimentación. Desayuno y cena. Sí, claro. Y tour, o sea que viajar no es un regalo, pero es algo económico. Por 10 días creo que estuvimos inicialmente 1.800, 2.000 dólares, 1.800 a 2.000 dólares más o menos. Actividades y traslados y todo. Y cabe recalcar, por favor, que esto no lo hemos dicho, que Turquía para mí es uno de los lugares más baratos. No es para mí, para todo el mundo. Es verdad, Turquía es muy barato, comer es muy barato, viajar es muy barato, los vuelos internos son más baratos que estar en Santa Cruz, un vuelo interno te vale 35, 40 dólares, o sea que sale sumamente barato, los restaurantes son mucho más baratos. Viajes en la jeregrina, por si acaso, eso de 45 dólares. Viajes en avión, son dentro de Turquía, consigues de 30 dólares, o sea que viajar ahí es sumamente barato. La alimentación es verdaderamente barato, ir a un muy buen restaurante sale muy barato, estuvimos en Nurset, y de los Nurset que conozco, este es el más económico, o sea, no hay relación de precio con los otros Nurset en los restaurantes que hay en diferentes partes del mundo, o sea que si van a Turquía, aprovechen, vayan y comen allá porque les va a salir como ir a comer aquí en un buen restaurante normal de Santa Cruz. Y el té, ustedes se van a hinchar de tanto tomarte y eso siempre viene de cortesía, ¿no es cierto? Porque significa, vos me explicaste, porque yo no tomo té, la verdad les voy a explicar, yo no tomo té ni café, entonces una vez me trató porque no lo acepté. Bueno, creo que le dicen CAI al té allá, es un té que le ofrecen por amabilidad en casi que en todos los lugares, llámese tienda de ropa, restaurante, agencia de viajes, donde llegues siempre te van a estar invitándote y es hasta de mala educación no recibirlo, es un té de por sí delicioso, riquísimo, a mí me encanta donde puedo y siempre invitan, siempre me tomo el mío y me tomo el de Carolina. Sí, pero bueno, y también hay una cerveza que se llama Efes, que para mí es una de mis preferidas, esa es una de las cosas que yo me quedo con las cosas nuevas que conocí, porque fueron experiencias nuevas, y para vos, ¿con qué tipo de, algo que probaste? Algo que probé, que me gustó. Las que te invité, las galletas waffles. Bueno, sí, unas galletas, pero son unas galletas de, ¿de qué se llaman? De Nutella. No, Nutella no, de pistacho. Ay, ya se come hartísimo pistacho, yo no sé si es tan barato o no, pero es todo, el postre más típico de allá que se llama la baclava es de pistacho. De pistacho, y el tomahawk, un tomahawk de cordero, me encantó, un corte muy rico y una carne deliciosa, eso me gustó muchísimo. Sí, pero bueno, una de las cosas que también que yo creo que mucha gente debe querer saber es, ¿cómo es viajar con Caro? O sea, conmigo. Clic, clic, clic. La verdad es gracioso, Caro, es una de las personas más amenas para viajar, así como la ven, no pierde esa esencia, pero es muy volada, yo soy una persona muy estricta en los horarios, soy una persona que estoy muy, trato de llegar muy puntual a todo, y ella es la antítesis mía, entonces siempre llega tarde, siempre se le olvida todo, siempre pierde todo, se le pierde el pasaporte, se le pierde la tarjeta de crédito, se le pierde, por lo general cuando toca pagar algo se le pierde todo. ¿Qué? No, 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 ese día es otra anécdota, era mi segundo día que llegaba a Turquía, y yo estaba bien forradita, y se perdió la tarjeta, ¿cómo, dónde? No lo sé, y yo me puse a llorar, y por eso me aventó que yo me le escondí. Se le perdió el segundo día, o sea, salimos del hotel, el primer día llegamos, llegamos directo a dormir, segundo día salimos del hotel, tenía que pagar algo de, no sé qué era lo que tenía que pagar, y se perdió durante los diez días. Yo te había invitado a cenar, te había invitado a cenar, y te dije que se perdió, pero yo no soy desprendida, y llevaba efectivo, y aún así perdí mi tarjeta, no pude comprar más cosas, yo, para mi persona, pero sí te invité a cenar. Ahí en eso, perdón, te hago, si van a llevar efectivo, procuren llevar dólares, porque ella llevó bolivianos, entonces la segunda disculpa, fue que no le cambiaban los bolivianos, entonces sí llevo efectivo, pero lo llevo en bolivianos, así que una recomendación, lleven dólares o lleven euros, no lleven bolivianos, porque Caro llevó en bolivianos, y no se los cambiaron. Eso, no, que mentira. Pues verdad. Otra de las cosas que hay que aclarar también, es que mucha gente, le tiene miedo a los turcos, han tenido mala fama, que nos decían y que nos cuidemos bastante. No, como les repito, no le tengan miedo a Turquía, Turquía es uno de los países más bellos, y más seguros. La gente en Turquía es increíble. Me hizo caminar, sorry que te corte amor. Dos, a las dos de la mañana, por las avenidas, por las calles más oscuras de Turquía, y yo decía, yo era con Jesús en la boca, y como que ahí me di cuenta de la seguridad. Sí. Para que Julio se sienta seguro, porque literal, porque él es súper así prevenido. Pero bueno, hay mitos acerca de viajes, y quién más que vos, para responderlo. Porque has viajado solo, según vos. ¿Viajo solo? ¿No viajabas? Porque ya prometiste, nunca más volver a viajar solo. Viajaba solo, sí, viajé bastante, viajado bastante solo. Ya, entonces, ¿qué es mejor, viajar solo, o acompañado? Con buena compañía, claro, es mil veces mejor. Si no hay una buena compañía, es mejor viajar solo. Ya. ¿Verdad? Yo soy buena compañía. Buena compañía, eres excelente viajera, sí. Ya. Otra de las cosas, este, ¿no te cansa estar con alguien 24-7? O sea, no 24-7, 24 horas, porque nosotros, nuestro viaje más largo que hicimos, uno de los tours, fueron casi dos meses. No cansa estar con alguien 24-7. Cansa un poquito alguien que esté 24-7 hablando, eso cansa un poco, sí. ¿Desespera un poco? Sí, claro que sí. No lo digo por ti, no, de pronto, alguna otra persona que, que hable 24-7. Yo hablo desde que despierto hasta que me echa a dormir, me encanta charlar, la verdad. Y ya, ¿algún momento has querido así que me calle? Varios, obvio. Ay, Julio, estamos en público. Vamos a poner así. Pero era porque estábamos viajando, sí, varios momentos, y hay, hay ratos que uno hasta quiere dormir, quiere descansar, entonces, pero no es todo el tiempo. Pero bueno, ya. ¿Hay un rato que has querido, has tenido ganas de patearme? No, 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 eso sí no. O sea, no que lo hayas hecho, obviamente, ni que quisieras hacerlo, pero así que te saque de quicio. Sí, claro, amor, hay ratos que no paras la boca. O sea, hay ratos. No me estoy enterando, Julio César. Te encargo, entonces, para la próxima. Pero bueno, otro de los mitos es que dicen que, ¿qué sale más caro? ¿Viajar solo o con pareja? Porque viajar solo es como que, igualito tienes que pagar todo, ¿no? Que con... Con pareja también. No, pero tonto, o sea, un cuarto de hotel, si metes a otra persona, es el mismo precio. Bueno, esos son los mitos de viajeros, que yo le he averiguado en internet, que mucha gente piensa que sale más caro viajar solo, no sé por qué. No, lógicamente que no, 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 es, apliquemos un poquito la lógica. Si viajan dos personas, son dos personas que tienen doble gasto, entonces, no, no es que salga más caro viajar solo, nunca, imposible. No, estás mal, ahí estás mal. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar, ya, y bueno, este, otra de las cosas también, eso es ridículo. Ya, ya, otra. Ya. ¿Cuál fue el momento especial para vos en Turquía? El momento especial, una tarde que me encantó, estuvimos en el Mediterráneo, que estuvimos navegando por el Mediterráneo, me fascinó, un paisaje bellísimo, una experiencia muy, muy bonita, bello, estuvimos los dos en un, en un bote, y me fascinó. donde Julio César la fregó, porque fregó toda esa inspiración, ese romanticismo, y me dijo que yo le pida la mano, y que yo tenía dos días para pedirle la mano, o sea, fregó todo ese momento, y ahí es donde yo dije, se pudrió todo, o sea, nunca me va a pedir la mano a este hombre, pero juré que el momento más especial era cuando fuiste a traerme, Julio César. ¡Obvio! ¿Cómo que? ¡Ay! No, son dos momentos diferentes, el momento que fui al programa, fue un momento rarísimo para mí, nunca he estado acostumbrado a lo que estoy haciendo ahorita, me imagino que se debe notar, nunca he estado frente a cámaras, ni nada por el estilo, pero fue un momento raro, la verdad, fue un momento muy raro para mí, pero bueno, lo hice, siempre para hacer algo, ¿Y qué se te pasó por la cabeza? Siempre para hacer algo, uno tiene que tener motivación, y bueno, tenía una motivación muy grande que eras tú, y por eso lo hice, pero un momento muy especial para mí, que lo disfruté bastante, que lo disfrutamos en pareja, fue el momento que estuvimos navegando, ese me pareció un día muy especial. Ya, escúchame, ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te haces? Todo el mundo te quiere saber, ¿Qué pensaste? ¿Qué se me pasó por la cabeza? Nada, al contrario, no tenía nada en la cabeza, no podía pensar, no procesaba lo que estaba haciendo, yo creo, después de que pasó. Bueno, quería volver al país. Quería desaparecerme de Bolivia, yo creo que un mes, dos meses, para que no me criticaran tanto por lo que hice, pero igual, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de lo que hice, más bien, me encanta lo que hice, lo que soy capaz de hacer, y no me arrepiento, es una experiencia que, que si la tendría que hacer por ella, la volvería a hacer. Ay, gracias, yo era el duro que estoy viendo el programa, pero bueno, este, no, para mí igual, es el momento de lo que hice, el del bote, y este fue súper especial, mucha gente debe querer saber, qué tengo yo para que hagas eso, y te vas hasta el otro polo del mundo, si la gente a tres cuadras, no va a recogerle a su corteja, ¿qué he hecho yo? Nada, yo creo que como pareja hemos hecho, nos hemos entendido muy bien, cada uno sabe lo que el uno ha hecho por el otro, y, y es, es eso, es, es sentirlo, es vivirlo, es, es conectar con la otra persona, uno no conecta con alguien todos los días de la vida, y, por eso lo hice, y por eso lo hago, o sea, hay que vivir el momento, hay que vivir la vida, y, y las cosas hay que hacerlas cuando se sienten, y no se arrepiente uno de lo que hace. Oye, es que estoy viendo el programa del video, y de no, estoy llorando, porque, yo cada vez que lo veo lloro, pero, acá, acá tenemos una, una pantalla acá al lado, por eso es que estamos viendo las imágenes, por eso, el Julio no se ha visto hasta ahorita, no quiero ni verme, la verdad que no he visto el programa, no lo, y no he visto pequeños, imágenes, pero no, no lo he visto. Bueno, la pregunta también de mucha gente es, si me pidió Julio César la mano en Turquía, bueno, hubieron esas dos ocasiones, ya, la cena, que la fregué, que yo le dije a él, porque obviamente se molestó, y le dije que si, algo, que si él está conmigo, tiene que ser que se especialista en cajarla, y en fregar las sorpresas, y de ahí, él en ese bote me dice que yo le pida la mano, yo juré que ahí me ibas a pedir la mano. No, la pedida de mano iba a ser en el restaurante que te había dicho, ya estaba todo, ya había comprado el anillo, ya estaba absolutamente todo, ya tenía, me costó la reservación un mundo de buscar en ese restaurante, porque es el restaurante de moda en Estambul, me hice amigo de una persona en Estambul, que me ayudó bastante, que era el dueño de la joyería donde compré el anillo, hicimos una muy buena amistad, me ayudó en todo el tipo, hasta el día de hoy me escribe preguntándome cómo me fue, si ya, me dijo que obviamente que quería venir, viene muy seguido a Chile, habla muy bien el español, entonces él me ayudó un mundo, y al otro día me escribía desde la mañana, no quería ni responderle del mal genio que yo tenía, porque obviamente no se pudo dar, pero bueno, todo tiene su momento, todo tiene su espacio, que debe ser el momento exacto, no era ese día, y estoy seguro que no era ese día, y se dio, y ya pasó. Si volvés, ¿qué volverías a hacer? ¿Si vuelvo a Turquía? Sí. ¿Qué vuelvo a hacer? Conocer la parte, que ya la estuve estudiando bastante, la parte que está cerca a Siria, y espero no estar cometiendo un error, pero sí, estoy casi seguro que sí, es una parte donde tiene también unos sitios increíbles, sitios históricos, que valdrían la pena, conocer, creo que toda esa parte tengo que ir a conocerlo. ¿Y qué es lo que no harías en Turquía? ¿Qué no haría? Ir por pocos días, sería un pecado ir por cuatro o cinco días, no, eso no haría, tendría que... Y bueno, ¿qué es lo más loco que has hecho en Turquía? ¿Loco en Turquía? Loco. El montar en globo, la verdad que yo le tengo un poco de pánico a la altura, creí que no me iba a subir en algún momento, pero no, para nada, pierde uno el miedo, no da ninguna sensación de miedo ya después de estar uno arriba, y lo pensé como una locura, que dije, bueno, a ver si le pierdo el miedo, pero no, la verdad que no se siente nada de temor estando ya arriba. Y mucha gente que debe querer saber, ya son las preguntas cotidianas, ¿cuántas horas de vuelo son de aquí a Turquía? Bueno, de aquí a Turquía no hay un vuelo directo, entonces, inicialmente uno puede viajar primero a Sao Pablo, y de Sao Pablo directamente a Turquía, o también se puede ir de aquí a Bogotá, y Bogotá a Turquía, o de acá a Madrid y Madrid-Turquía, esas son las rutas que hemos tomado en algunas oportunidades, pero directo no hay, y es aproximadamente entre 14 a 17 horas, dependiendo el país a donde te vayas a hacer el segundo trayecto. Sí, pero eso en realidad ya, la mayor información acerca de todo lo que son los paquetes, ya se pueden contactar con Viajes Trabeleros, que ya saben que mucha gente me hacía esa pregunta, ¿con cuánto es que podría viajar? y yo decía que hasta con 2 mil dólares en el bolsillo, vos podés tener un paquete de vuelos, hoteles, traslados, actividades, desayuno y cena, así, y no se asusten si es que no te incluye el almuerzo, porque como lo decíamos con Julio, allá es súper económico lo que es la comida, lo que es la ropa, y bueno, tiene uno de los mercados más grandes de todo, entonces, es algo que tienen que ir a conocer, nosotros con Viajes Trabeleros hemos recorrido, estamos recorriendo el mundo, porque una de nuestras metas es seguir viajando por el mundo. La verdad que gracias a Trabeleros, ya hemos estado más de unos 8 o 10 países, creo, y la idea es seguir viajando, seguir recolectando experiencias, vivencias, y poderles ir mostrando a ustedes todos los sitios donde vayamos conociendo, para que repitan esta experiencia, para que la vivan, para que la sientan en primera persona, así que, todos los lugares donde podamos ir, donde podamos informar, mostrar lo que estamos haciendo, ténganlo por seguro que lo vamos a subir a nuestras redes, y obviamente, Caro ya con su programa, y con Viajes Trabaleros, les estarán mostrando todo lo que se va a hacer. Así es, así que, ustedes, para todas las personas que están conectados, que obviamente están ahí con los oídos, bien atentos, porque hay un código, que si ustedes vienen, Caro, la turista, Viajes Trabaleros, le va a hacer un descuento, señores, así es, para que ustedes tengan la posibilidad de viajar, porque ahorita no es como antes, creo que antes era más difícil, o por qué la gente antes no viajaba tanto. Claro, antes era mucho más difícil, como te digo, mi fascinación por los viajes, empezó cuando, eso yo lo veía casi que imposible, conocer uno el mundo. ¿Dónde fue la primera vez que viajaste? La primera vez que salí yo de mi país, fue a Panamá. A Panamá. Fue muy cerca, pero era algo que uno no lo veía tan fácil como ahora, empezando que ya los costos son infinitamente menores, a lo que eran hace muchos años atrás, los traslados ya, hay cantidad de aerolíneas, cantidad de agencias de viajes, bueno, ya la, la, la globalización ha hecho de que viajar ya no sea tan impensable como lo era hace algunos cuantos años atrás. Y bueno, me preguntaron este, recientemente si yo no sentía miedo al dar ese paso, que es algo muy normal, me decían, pero es que yo no siento miedo, porque algo que recomiendo a todas las parejas es que viajen, porque ahí conoces de verdad a la persona en todos los sentidos, porque nosotros como le decían, bueno, vamos un año y medio, pero nos conocimos en un viaje, a la vuelta, y a las dos semanas que nos arreglamos ya estábamos viajando. Sí, claro. Entonces era como que un viaje, o sea, convivís tanto con la persona, le conoces todo, porque no es como que todo el día estás feliz, digamos, yo todo el día no estoy contenta, o sí. No, no, es imposible que no esté todo el día contento, ¿no? Claro, mucha gente debe preguntar este, si yo soy así todo el día. Sí, todo el día. No, pero mi voz de charlar, pero obviamente no estoy riendo todo el día. No. Lloro harto, lloro harto, pero lloro porque soy sentimental, lloro porque Julio S me deja en el aeropuerto, lloro. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que uno se va conociendo con la persona, y eso hace que nosotros que vamos un año y medio, ya, ya parecemos uno, que vamos unos cinco años, literal. Entonces, ya no existe el video. Entonces, yo les recomiendo a todas las personas que se vengan volando con el código de carro, la turista, para tener su descuento y empiezan a convivir y a vivir todas estas experiencias con su pareja, y así terminarla de conocer de una vez, ¿ya? Nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí. Gracias por la invitación, gracias a Trabelero. A ti te agradezco, bueno, todos los días nos vemos, o sea que no te doy muchas gracias, pero, pero gracias por haberme tenido en cuenta, y bueno, por favor, vivan para viajar, es uno de mis mayores consejos, es algo que lo hago día a día, mi vida, mi trabajo, la mayor cantidad de cosas que hago, es para poder darme ese placer, ese gusto de poder viajar, de poder conocer, y cada vez que conozco otro país, me enriquece culturalmente, no hay cosa que le llene a uno más que viajar por el mundo. Pero bueno, sí, la verdad que sí, espero que, porque yo siempre digo que los hombres se marketean muy bien, y espero que ahorita no, porque seamos novios, estemos viajando por todos lados, y que nos casemos, y que no me lleves ni a por hongo, ¿no? O que después empecé, deja que tienes que viajar solo por trabajo, ahí es donde vas a ver, pero bueno, yo me despido, Julio César no quiso que pida como fue la pedida de mano, fue algo súper especial, súper íntimo, súper bonito, algo de los dos, pero ya por fin se animó. Bien lo dijo, algo de los dos, por eso no quise, pero no es más. Vos te encargaste de obligarlo a todos tus amigos, pero bueno, un beso grande, los espero el próximo miércoles, con la siguiente o el siguiente invitado, que ya los voy a estar sorprendiendo. Chao. Chao.